¿A quién van a engañar ahora a tu brazo? ¿A quién van a mentirle ahora a tu lado? ¿A quién van a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Y solo existirá la vida amándote ¿Y quién te escribirá poemas y cargos? ¿A quién le contará tu miedo y tu falta? ¿A quién le dejará dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Verás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Y ahora qué? Si no soy yo Veniré llorar en el espejo Me siento estúpido Ilógico Y luego te imagino Toda regalando el olor de tu piel Por eso tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso está el alma Y en tu alma tal vez ¿O qué pudo ser? ¿Y ahora qué? Si no soy yo Veniré llorar en el espejo Y me siento estúpido Ilógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Eso no puede ser ¿Y a quién le dejará todo el mundo en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio Y luego en el silencio Ese era tu cuerpo Extenda todo el tiempo sobre tu cara Pasarás mil horas en la ventana Y se le acabará la polla Y se le acabará la polla amándote ¿Y ahora qué? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Ilógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Eso no puede ser Hold on